Gracias y lo adelantamos al comienzo del móvil también, ¿no? Porque nadadores de tiro federal siempre en la cima y no ha sido la excepción en lo que tiene que ver con este certamen el pasado fin de semana y conocer, más allá de los resultados, también lo que es la preparación, entrenamiento. Vamos a charlar un ratito con Lucas D'Angelo. Gracias por atendernos y felicitaciones por los resultados y todo el trabajo que venís realizando. ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias, sí. Por favor. Contanos un poquitito del certamen, cómo se desarrolló, cuáles han sido los resultados también. Fue un torneo de tres jornadas. En la primera jornada nadé los 200 combinados y quedé primero y bajé cuatro segundos mi marca. Fue bastante. Luego en la segunda jornada, que fue el sábado de la mañana, quedé segundo en las dos pruebas que nadé, los 100 espalda y los 50 pecho, que los 100 espalda quedé segundo por seis centésimas. Fue nada. Y después en la tercera jornada, que fue el sábado de la tarde, quedé primero en las dos, en los 400 combinados y en los 200 espalda. Bueno, obviamente excelentes resultados lo que tiene que ver con este certamen a nivel provincial que da paso para una competencia a nivel nacional. Claro. Yo competí a nivel nacional ahí, en Córdoba, Federado Nacional soy, y esos tiempos se van al registro y, bueno, ahí después te inscribís en un posible nacional con esas marcas. ¿Dónde se estaría concretando? ¿Cuándo? Y los nacionales generalmente son en Buenos Aires, en Parque Roca. A esos dos, o sea, los dos nacionales a los que fui fueron ahí. Pero también hay nacionales en Santiago del Estero, hubieron otros en Santa Fe. Y cuando todavía no tenemos ninguna fecha definida con mi entrenador, pero tenemos pensado ir a uno. ¿Cómo es el tema del entrenamiento, horario? ¿Cómo te acomodás también, teniendo en cuenta que, bueno, está la escuela también, ¿no? Claro. Y con el colegio es complicado, porque tenemos toda la mañana colegio y a lo mejor el colegio no es mucho de acompañar al deporte en este aspecto. Pero con mi entrenador siempre tratamos de organizarnos y hacer la mayor cantidad de turnos posibles por semana. Yo entreno doble turno a la tarde y después a la noche y entreno gimnasio. Entre una hora y media y dos de pileta y una hora de gimnasio. Contame un poco en qué consiste el entrenamiento. Y el entrenamiento consiste... Hay varios tipos de entrenamiento. Generalmente los lunes tiramos entrenamiento de distancia, son largas distancias, pasadas de 800 o de 400. Y después van cambiando. Hay entrenamientos... Tati hace los entrenamientos en torno a lo que yo necesite mejorar. Y de ahí entrenamos todo el equipo, porque es un entrenamiento general. Y nada, hay entrenamientos que son los básicos, que los tiro en el primer turno. Son entrenamientos más largos, que me hacen consumir menos energía. Y después en el segundo turno del día, hago los entrenamientos que me pasa Tati. También, claro. Claro. En lo personal, recién lo decías, ¿no? Bajar las marcas en lo que fue este certamen en la provincia de Córdoba. ¿Qué significa para vos, teniendo en cuenta todo el trabajo que venís desarrollando? Y la verdad fue una gran mejoría y estoy muy contento, porque yo en parte ya me esperaba bajar esas marcas, porque eran un poco viejas, pero no me esperaba que las baje tanto. Y fue bastante repentino. En cuestión de uno o dos meses ya estaba bajando todas las marcas. Y las marcas que no las bajé en el torneo, son de cinco pruebas. Bajé tres de esas marcas. Y las otras dos marcas que no bajé, fueron porque ya las había bajado una semana o dos antes. En una toma de tiempo acá en el tiro. Bueno, lo que decías, ¿no? Si bien uno se prepara para ir bajando las marcas, ¿cuáles son los próximos objetivos? El próximo objetivo es competir en algún nacional y ver si puedo alcanzar algún podio. En los otros dos nacionales a los que había competido, el primero, bueno, fue bastante lindo. Casi entro en la final por un empate, no entré. Fue muy raro, es muy difícil un empate, porque natación es un deporte muy exacto. Es muy complicado que haya un empate. Y después, en el segundo nacional que fui, era absoluto, o sea, no había podio. O sea, había podio, pero para los primeros, que generalmente eran los más grandes. Yo era chico, no entraba en podio. Así que, bueno, el objetivo es ir bajando las marcas y ver si puedo llegar a hacer algún podio nacional. Y a larga distancia, mi gran sueño sería ponerme la camiseta argentina y representar a la selección en algún torneo. El sueño de todo nadador en esta oportunidad, ¿no? De todo deportista. Claro, el sueño del pibe. Realmente. A nivel provincial, ¿cuál es el ranking hoy actualizado? Y es medio complicado, porque a lo mejor yo competí en un provincial que fue este certamen. Y quedé primero, pero porque algún otro chico tuvo un mal día y no hizo su marca. A lo mejor si tenía un buen día, él quedaba primero y yo segundo. O no nadó en la prueba y hay un chico que, por ejemplo, podría siempre ganarme. Y justo la prueba en la que siempre me gana, no nadó, entonces yo quedé primero. Es complicado fijarse, o sea, estar en un punto fijo en la provincia. Hay veces que quedás primero, hay veces que quedás segundo y todo depende de la suerte y de cómo se te dé el día. Pero estaría dentro del podio yo, provincial. Recién hablabas del profe y que siempre lo ha destacado la exigencia, ¿no? Sí, siempre fue muy exigente conmigo y la verdad que se lo agradezco mucho porque me formó un montón. Es uno de los grandes formadores que tiene el club y para mí una de las mejores personas que conozco. Y además de agradecerle mucho a Tati, me gustaría agradecerle también a Pablo Mina, que me estuvo entrenando durante un tiempo. Y la verdad que también era muy, muy exigente y los entrenamientos de él eran... Al principio no me gustaban los entrenamientos de él. Era muy estricto y yo era medio chiquitito y no entendía por qué era tan estricto y por qué tenía tan poco descanso en algunas ocasiones o por qué a veces me gritaba. Pero yo después cuando dejó de entrenarme, la verdad que lo empecé a extrañar a eso. Porque era algo estricto que yo necesito ahora. Bien estricto a rajatabla. Un entrenamiento bien fuerte. En lo que tiene que ver... A ver, los resultados están a la vista, pero ¿cuál es el estilo con el que te sentís más cómodo? El estilo con el que me siento más cómodo es espalda. De los 100 y los 200 de espalda. Otro en el que estuve mejorando este último mes fue pecho. Que estuve tirando abajo todas las marcas de pecho y... Con Tati justo este mes nos estamos enfocando en mejorar ese estilo. Pero mis mejores pruebas son las que se nadan los cuatro estilos. Las pruebas de combinado. Los 200 y los 400 combinado. Y yo me considero medio fondista. Serían pruebas de 200 y 400 metros. ¿Un referente? Tengo tres referentes grandes. Primero que nada... O sea, no están ordenados, pero bueno. Michael Phelps es mi gran referente. Es ídolo, yo lo sigo. Me conozco todas las carreras, todas las medallas, todo. Otro gran referente argentino que no es tan lejano es José Melanz. Hace poco me terminé de leer el libro y la verdad es muy interesante. Y para mí es el mejor nadador argentino. Y un referente más cercano todavía es el Dante. Siempre lo tuve como una figura de admiración. Y la verdad que me encantaba cuando entrenaba acá en el tiro tenerlo adelante. Y nadar y tenerlo adelante. Luca, desde ya, gracias por atendernos estos minutitos. ¿Algún mensaje final? No, agradecimientos nomás a mi familia y a mis amigos que sin ellos no podría estar. O sea, me ayudan bastante siempre. Quiero destacar a mis abuelos que siempre, siempre me apoyaron en todo. Me acompañaron a todos los torneos. De chiquititos siempre estuvieron ahí. Y es muy placentero respirar para el costado en una brasa de Kroll y verlos a ellos sentados alentándome. Y otro agradecimiento especial es a Lula, a Julieta y a Silvia. Que me estuvieron alojando un mes en Córdoba cuando me fui a entrenar allá. La verdad que muchas gracias porque hicieron un sueño mío y un objetivo realidad. Y gracias a ellas mejoró un montón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿No estuviste nervioso? No, no estuve tan nervioso la verdad. No, tenemos que venir más seguido entonces. Chicos, la palabra de Lucas.